Buenas noches, mis queridos amigos, todo el mundo a bailar y a gozar, con el ritmo contáctico de la bolsa, y estos queridos sincropagas incinerantes, el swing, el garabas. Mientras todos los reptiles, estaba preocupado por el asadito, el se fue muy apurado al micro, a buscar un poco de vino, y para disimular, mordí un cacho de pan, que luego lo metió en el bolsillo, para darse cuenta te digo, no hay que ser muy pillo. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolverle un guito, su generosidad. Si esta noche en la bolsita no aparece la monada se enloquece, ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Son, 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 el único rabioso que hay, esquivando la mirada, da envidia verte mal y bulear, termina con la pavada. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolverle un guito, su generosidad. Devolver la bolsa, devolverle un guito, su generosidad. No comimos una vaca cruda y nos parece poco, si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos. Hacemos al payaso ahora, arriba de la mesa. Esta noche no nos puede faltar. 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 Esta noche, esta noche, esta noche, no nos puede faltar. Devolver la bolsa, devolverle un guito, su generosidad. Devolverle al pueblo, su generosidad. Su generosidad. Su generosidad. Su generosidad. Subtitulado por Su wom tonto. Fuerte este aplauso